La millonada que le pagaron a Rihanna por cantar en esta boda La cantante Rihanna recibió una llamada del hijo de uno de los hombres más ricos de la India y el décimo hombre más adinerado del mundo ¿Y qué le pedían? Nada más y nada menos que cantar en su preboda Pero eso no fue todo La diva no dudó ni un segundo en ponerle precio a su talento Le pagaron una millonada mis amigos Y no contentos con eso le diseñaron un escenario gigantesco exclusivamente para ella Con un equipo completo de bailarines, luces deslumbrantes y efectos especiales dignos de una gira mundial Rihanna, quien se ha mantenido un poco alejada de los escenarios últimamente hizo un regreso triunfal gracias a este evento organizado por el hijo del magnate Mukes Ambani al que asistieron alrededor de 1.200 invitados Según fuentes cercanas, se dice que Rihanna embolsó una cifra astronómica de 6 millones de dólares por su participación en esta ostentosa celebración Aunque algunos medios sugieren que el monto podría ser aún mayor Lo cierto es que el precio que pagaron por su actuación dejó a más de uno con la boca abierta Pero no nos olvidemos de mencionar que esta boda en sí misma ha sido objeto de intensas críticas y controversias Con un presupuesto estimado en más de 600 millones de dólares y una duración de tres días este evento ha sido catalogado como un derroche obsceno de riqueza y ostentación entre dos familias poderosas Entre los invitados se encontraban personalidades influyentes como Mark Zuckerberg, magnates de la tecnología e incluso políticos de alto perfil como Bill Gates e Ivanka Trump Sin embargo, muchos cuestionan si tanta extravagancia es realmente necesaria en un mundo donde millones de personas luchan cada día contra la pobreza y la desigualdad Especialmente en la India El padre del novio, Mukesh Ambani ha sido duramente criticado por su historial de gastos excesivos y su falta de compromiso con causas sociales importantes Algunas personas defienden a Rihanna argumentando que una artista talentosa merece ser bien pagada por su trabajo pero otros la critican por participar en un evento tan polémico y cuestionable desde el punto de vista ético Ay amigos, seguro que Rihanna está preocupada mientras se va a casa con una pequeña fortuna en el bolsillo Miren lo triste que está, ¿no les parece?